Hasta el 31 de octubre, Nostalgia de Verano será la exposición que deleite a los loinos en la Galería de Arte Pablo Neruda, espacio administrado por la Corporación de Cultura y Turismo, que cada mes sorprende con el trabajo de artistas locales y regionales, generando de esta manera un espacio para la puesta en valor del talento local. Juan Pugueño Urbina, nacido en Chukicamata en 1987, es un egresado de la Universidad de Chile en donde obtuvo el título de pintor del año 2012. El joven artista comenzó a trabajar y enfocar su obra en las influencias y consecuencias del haber crecido en el desierto de Atacama y mediante la utilización de variados medios y dispositivos pictóricos, el artista plasma la soledad y nimiedad al estar enfrentado a la enormidad del desierto. Es grato trabajar en una corporación que te abre el espacio para exponer una vez al año, ser parte de la cultura de Calama, que hay que incentivarla más, hay que motivarla más, tenemos que traer a la gente a estos espacios, porque son espacios públicos. Específicamente Juan es uno de los artistas que ya expone por tercer año consecutivo con nosotros, lo cual nos deja un poco entrever cómo este espacio se ha ido utilizando, lo cual es uno de los propósitos que trabajamos firmemente. La propuesta de Juan es bien interesante, sobre todo con respecto a la muestra de este año, ya que nos presenta cómo es este verano, este verano cuando no lo tenemos, por eso es la nostalgia. Y sobre todo porque nos rompe un poquito el esquema a propósito de las figuras que nos muestran. La Galería de Arte Pablo Neruda está abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 13 horas y por la tarde de 16 a 20 horas. Los días sábados las puertas se abren de 10 a 14 horas. La entrada es liberada. La Galería de Arte Pablo Neruda está abierta de 10 horas.